El Gremio Nacional de Abogados y Activistas unieron sus voces para presionar al Departamento de Policía de Los Ángeles. Así es, los manifestantes exigieron cambios importantes para que se respete el derecho a protestar pacíficamente en la calle. Rosa María Orbach nos amplía. Lo indicaron un grupo de abogados que se han unido para pedir justicia. Hay demandas. Tenemos una demanda contra la ciudad de Los Ángeles y LAPD porque lo pasó con las manifestaciones, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una demanda sobre la gente que fueron detenidos ilegalmente. Según estos abogados, la policía ha violado los derechos humanos de las personas y su proceder frente a sospechosos tiene una excesiva brutalidad contra los detenidos aún estando sometidos. Cuando los están deteniendo por un delito menor, les deben dar un tiki y ya, se pueden firmar y se van. Segundo, no se debe de usar balas de goma indiscriminadamente en contra de personas que están manifestando. Los abogados dicen que tienen un gran número de demandas en contra del Departamento de Policía por brutalidad policial. Ellos aseguran que han hablado infinidad de veces con el departamento y no han hecho cambios. No arrestan gente para 10 o 12 horas. Es ilegal realmente. Este es un delito menor. Realmente no es un delito. Ante las declaraciones de este grupo de abogados, nos comunicamos directamente con el Departamento de Policía. Lamentablemente no quieren hablar de este tema. Desde Los Ángeles, soy Rosa María Orbach, Noticias 62. Todos.